Decirles que yo tengo, ya lo he dicho muchas veces, adversarios, no enemigos, por lo que dices o sostienes de Diego, de Joaquín López, Dórigo. Pero yo no soy un hombre de rencores, de odios, por eso creo que soy feliz, porque cuando uno alberga rencores, odios, se amarga, David. Entonces, tenemos que ser respetuosos con todos. Desde luego, somos adversarios, somos representantes de dos proyectos distintos y contrapuestos. Ahora sacó una revista inglesa, un artículo muy propagandístico en contra de nuestra, hasta me ponen en la portada, hasta me sentí muy importante. Pues es normal, están muy molestos. Están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal. Y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales. Guardaron silencio ante la corrupción que imperó. Se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México. Entonces, ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación. Sacan esta portada, majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo. Y todavía, con falta de ética, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar. Yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no respetan ni siquiera las formas? Entonces, sus representantes en México están molestos. Ahora sí que es nuestra moral la que tenemos que preservar.